Quiero compartirle en los próximos minutos una palabra que le di por título, haz lo mismo, haz lo mismo. En todas las oportunidades que tuve que desarrollar mi responsabilidad de darles la palabra en estas semanas, en estos días pasados, estuvimos analizando principalmente algo que a todas luces es necesario que podamos redescubrir, volver a poner en práctica en nuestra vida personal y en nuestra vida congregacional. Y es el hecho de entender por qué nosotros predicamos. Y ya no voy a hacer todo el repaso, en todo caso consiga ese material, pero el Señor me trajo aquí a ustedes para poder hablarle a la iglesia principalmente. En esta noche el Señor quiere que podamos desarrollar unos minutos, compartiendo algunos tópicos, algunos principios que son más que importantes y más que preponderantes y más todavía para los días que vivimos. Ve y haz tú lo mismo. En la hora y minutos que yo voy a ocupar este lugar, quiero compartirle dos cosas. Primero algo que me pasó, algo que me ocurrió, algo que me sucedió. Y segunda instancia, lo primero ocupará unos 10 minutos, espero. Y lo segundo será la predicación propiamente dicha. ¿Me están siguiendo? Nos ponemos de acuerdo. Entonces, y luego tomaremos la enseñanza en todo sentido. Hermanos amados, hace exactamente una semana y dos o tres días que yo regresé de otro país a mi ciudad, regresé a mi casa, regresé a mi iglesia. Esto fue un día lunes que yo salí de ese país, llegué el día martes. Son prácticamente dos días que siempre me tomo para llegar a mi casa. Y el día miércoles yo inicié una serie de predicaciones, de estudios. Empecé a desarrollarlo, no lo he culminado todavía. Pero comenzamos a desarrollar una serie de estudios que le di por título de esta forma. Cuando el cielo se une con la tierra. Cuando el cielo se une con la tierra. El Espíritu Santo puso en mi corazón que yo me abocara a una especie de investigación bíblica. Es decir, que empezara desde el principio de la Biblia, Génesis, de ahí para adelante. Y localizara todos esos incidentes, todos esos momentos en los que el cielo se juntó con la tierra. Esto es, cuando Dios se metió en la historia de los seres humanos. Usted sabe que para Dios es natural meterse en nuestra historia. Para nosotros, que Dios se meta en nuestras realidades, eso para nosotros es un milagro. Un milagro no es otra cosa que ver a Dios haciendo algo que nosotros no podemos hacer. Entonces me puse en esa investigación bíblica. Y empecé a encontrar esos momentos en que Dios visitó la tierra. Y encuentro, por ejemplo, en primera instancia, el momento en que Moisés, cuidando ganado, cuidando ovejas. De pronto nota algo muy extraño. Hay un arbusto que está ardiendo. Me están siguiendo mis hermanos. Un arbusto, bueno, muy pequeño, del desierto que está ardiendo. Le llama la atención y se acerca porque descubre que después de unos segundos el arbusto no se consume. Y cuando se acerca para ver por qué se incendia pero no se consume, una voz sale del arbusto. Y la voz le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, lugar santo es. Entonces me di cuenta que cuando el cielo baja a la tierra, lo que afecta al cielo, Dios cuando se mete a nuestra vida, hace una afectación de las cosas nuestras. Note usted que Moisés no fue al cielo a ver la zarza arder. Él estaba en la tierra. Fue visitado por Dios y la tierra que tocó la presencia de Dios cambió su sustancia. Por eso fue obligado Moisés a quitarse el calzado de sus pies porque aunque está en la tierra, el cielo le cambió su consistencia. Había que en todo caso respetar ciertos requisitos para acercarse a esa circunferencia, si así lo fue, que fue justamente tocada por su presencia. No sé si me hago entender. Sigo avanzando en mi investigación y encuentro otra vez a Moisés que ahora estuvo 40 días en una montaña. El cielo bajó e invitó, Dios invitó a Moisés a subir a un monte, 40 días estuvo allí. En otro incidente lo muestra Moisés metido en una montaña en el Sinaí. Dice la palabra que durante seis días una nube bajó y escondió al Sinaí de la vista de todo Israel. Al séptimo día Dios le dio mandamientos a Moisés. Otra vez Moisés vuelve a subir a la presencia de Dios. Siempre Moisés estuvo en la tierra. Es el cielo el que bajó a la tierra. Y ahora Moisés sale de la presencia de Dios en un monte con el rostro todo iluminado. Sigo en la investigación y voy y encuentro a Daniel. Dice la palabra que Daniel estaba en la tierra. Un día levantó la vista y tuvo una visión, vio un varón. Que se vestía un tanto diferente a como se vestían todos en aquella época. El varón se acerca a él y Daniel siente un impacto en su cuerpo al punto que el hombre cae. Dice la palabra de Dios que cayó y se apoyó sobre sus palmas y sus rodillas. Quedó en cuatro patas. El varón se acercó, lo tocó y lo levantó y así todo estaba temblando. Es interesante que el relato, el testimonio de Daniel. El cielo bajó y conmovió el cuerpo de este hombre. Esto es como querer enfrentar con una bicicleta un camión de ocho ejes. Es decir, no hay posibilidad de enfrentarlo y salir vivo en el proceso. A Daniel le ocurre que la presencia de Dios que baja a la tierra donde estaba Daniel le impacta el cuerpo de una manera inolvidable, espectacular. En el caso de Isaías, en el año que murió el rey Usías, el cielo bajó y el hombre tuvo una visión. Y dice que cuando ve la presencia de Dios de esa forma, la palabra de Dios nos relata que se siente tan pecador, se siente con tanto temor. No obstante eso, vuela un ser celestial y toca sus labios y santifica su mensaje. Entonces, empecé a darme cuenta y a descubrir que algo pasa cuando el cielo baja a la tierra. Yo, perdón, necesito contarle esto para que entienda la razón del mensaje que le voy a predicar. Ahora, fíjese que interesante. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando alguien entra a un taller mecánico, lo que va a encontrar en un taller mecánico son carros en reparación. Va a encontrar herramientas, va a encontrar todo lo que tiene que ver con el mundo de la reparación mecánica. Va a haber olor y va seguramente olor a grasa, olor a aceite. ¿Por qué? Porque entró a un taller mecánico. Si usted ingresa a un hospital, cuando entra al hospital no va a haber grasa, no va a haber aceite. Va a haber camas finamente terminadas y armadas. Va a haber higiene en su máxima expresión. Va a haber personas que visten guardapolvos o batas verdes o blancas. Va a haber enfermeras que van y vienen buscando víctimas con sus inyecciones. Va a haber médicos con sus estetoscopios. Justamente si usted entra a un hospital es muy posible que al salir del hospital no salga con olor a grasa de taller, sino que salga con aroma de medicamento. Si usted entra a un lugar de justicia, a un palacio de justicia, va a encontrar a jueces vistiendo togas oscuras. Va a haber abogados, va a haber defensores, va a encontrar a fiscales. Va a haber un hombre que sale saltando una pata porque acaba de ser libre. Va a haber otro que está llorando y esposado lo sube en un carro y va a pasar 20 años de su vida en otra habitación. ¿Por qué? Porque es un tribunal de justicia. Si entra a un taller hay grasa. Si entra a un hospital hay medicamento. Si entra a un palacio de justicia hay justamente justicia. Si entras al cielo verás solamente cosas que se ven en el cielo y no se ven en la tierra. Si entramos al cielo veremos cosas que se ven en el cielo y no se ven en la tierra. Por eso Cristo dijo un día, Padre hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Como en el cielo en la tierra. Quiere decir entonces que en el cielo pasan cosas que no pasan en la tierra. Ocurren cosas en el cielo que no ocurren aquí abajo. Y lo que estoy haciendo es llamarte la atención alrededor de esta palabra. ¿Por qué? Porque tantas veces tan metidos en el templo estamos que no nos damos cuenta que nos hemos acostumbrado a movernos y a ver cosas de la tierra. Y cuando Dios hace una aparición en nuestra historia no estamos preparados para eso. Vine a predicarles una palabra que ha cambiado mi ministerio y mi vida. Una cosa hermanos queridos es hablar del cielo y otra cosa es que el cielo descienda y te permita ver cosas que no se ven en el mundo natural. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay llanto. En el cielo ocurren cosas que no ocurren aquí abajo. Por eso llegué a mi iglesia y me paro en el púlpito y le voy a enseñar esta palabra. Y esto que yo les dije rápidamente se lo desarrollé a ellos en varios minutos. Entonces cuando estamos terminando, estoy terminando de predicar y estamos a punto de irnos del servicio. Fue un día miércoles. Le digo a la iglesia porque tengo la impresión de que el Espíritu me está diciendo algo. Y le digo iglesia querida, tengo la sensación de que el Espíritu nos dice que volvamos mañana. Usted tiene que entender esto en la realidad de una iglesia que tiene dos servicios en la semana. No como ustedes que tienen todos los días. En ese contexto le digo, el Espíritu dice que volvamos mañana. Y pregunto, ¿qué dice el pueblo? Y el pueblo gritó, amén. Al otro día casi, casi el doble de los que vinieron el miércoles se dieron cita. Hermanos queridos, de ese miércoles hasta el día de ayer, hasta el día de hoy, todos los días hay servicio en nuestra iglesia. Todos los días hay reuniones en el templo. Ahora, estamos recibiendo una visitación poderosa de Dios. El cielo está bajando a nuestro pedazo de tierra allí, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Está una de nuestras hermanas de oración. Está tirada en el piso. Y estamos en medio de la adoración. En una de esos tantos días. Y tengo la impresión de que el Espíritu me dice que le estiráramos las piernas. Porque la mujer tiene su cadera de toda la vía, tiene un problema en su cadera y cojeaba. Entonces, le digo a la Cristina mía, mamá, me parece que me dice el Señor que estiremos a la hermana. Entonces, le digo, agarrale de las manos y yo le agarro de los pies. Y a la cuenta de tren, el nombre de Jesús, vos tirá para allá y yo para acá. O vos te llevás una parte y yo otra, o el milagro se hace. Hermanos queridos, hasta el día de hoy la mujer camina en perfecta vertical. Ahora, otra hermana de la iglesia mostró y dice usted, ustedes me conocieron con mi vientre hinchado. Porque un vientre con un tumor de 27 centímetros está siempre hinchado. Pero ahora miren cómo está mi vientre, mucho más, mucho más adelgazado. ¿Por qué? Porque el Señor redujo el tumor de 27 a 7 centímetros. Una mañana, Cristina recibe la llamada de otra hermana que le dice, Pastora, usted no sabe lo que me ha pasado, pero hoy me levanté esta mañana y usted sabía que de mi ojo izquierdo yo no veo. Pero mire, Pastora, ¿sabe qué? Yo veo bien de mis dos ojos. ¿Qué quiere que le diga? No veo nada de la nube ni eso que me tapaba. Yo veo con mi ojo izquierdo. Entonces, el otro día hablo con Cristina por teléfono y dice, Papá, anoche estuvo tremendo, 40, 50 personas por noche, es todo una cosa, un movimiento de Dios que se ha desatado. Me dice, Papá, es increíble lo de anoche, pero los dos, tres, hasta cuatro endemoniados se liberaron en el acto. No oramos por demonios, no llamamos a los demonios para agarrarlo a golpes, sino que simplemente la presencia de Dios generó esta manifestación. Se convierte uno, se convierte otro. Es interesante, ¿por qué? Porque algo pasa cuando el cielo visita la tierra. Entonces, querida iglesia, ¿por qué? ¿Hacia dónde voy con esto? Y termino mis diez minutos primero. Voy hacia esto. Porque uno de esos días, un lunes, un lunes, yo paso por la casa de mi padre. La casa de mi papá, mi casa paterna. Así que llego a casa y está mi papi sentado donde siempre estaba sentado, el sillón donde siempre dormía prácticamente. Así que me acerco a él y noto que está como cierta temperatura, como si tuviera una fiebre. No obstante eso, le pregunto, papá, ¿me escucha? Y él me dice, ¿quién es? Y yo lo miro y le digo, ¿quién soy? Y me dice, Omar. Y le pregunto a papá, ¿cómo está, papá? Y él me dice, bien, bien. Eso fue lo último que él dijo. Porque esa noche, alrededor de las ocho de la noche, yo lo dejé en casa y me fui a mi casa a cambiarme para el servicio en la noche. Eran cerca de las diez menos cuarto de la noche, cuando Cristina, mi esposa, está ministrando y dirigiendo la oración, el encuentro que se lleva a cabo. Y me hace una seña como que yo tratara de oír. Éramos unas cuarenta personas ese lunes. Que yo tratara de escuchar lo que ella estaba escuchando. Y, hermanos queridos, cuarenta personas de pronto no cantan como cuatrocientas personas. Lo que nos pasó después de mucho tiempo es que mientras cantamos al Señor sin músicos y nada, coro de ángeles empezamos a oír en el templo. Ahora, usted tiene que considerar esto de alguien que es muy racional, un servidor. Cuando nosotros estamos acostumbrados a escuchar, empezamos a oír cantos que no eran cantos habituales dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Nos emocionamos. ¿Por qué? Por esa manifestación de oír seres celestiales cantar en el templo. Cuando estamos oyendo esa manifestación, entra mi madre, mi mamá, por la puerta principal y viene muy rápido por este costado. Cuando yo veo que mamá viene cerca de las diez y tanto de la noche, diez menos diez de la noche, la veo venir, yo digo, algo pasó con mi papá. Le doy el micrófono a Cristina y le digo, mamá, algo pasó con papá. Me acerco a mi mamá, la encuentro a mitad camino del templo y ella me dice, hijo, papá no despierta. Así que cuando ella me dice eso, yo me voy a casa de mi padre y efectivamente él quedó allí. ¿Sabe qué? Entre las diez menos cuarto y diez de la noche, mi padre tuvo un derrame cerebral. Y a partir de ese momento, después de cuatro o cinco horas entonces, se fue a la presencia del Señor. Pero llegué a esta conclusión y dije, Dios mío, el cielo baja y visita la tierra. Entre las diez menos cuarto y diez de la noche, escuchamos ángeles cantar en el templo. Era exactamente la misma hora en que el Señor había venido, había bajado el cielo a la casa mía paterna y se había llevado a mi padre. Es interesante, ¿por qué? Porque cuando Dios visita a su gente, cuando Dios baja con su gloria, sana a uno, acomoda una cadera, hace que un ojo vuelva a ver, hace que un tumor se reduzca o desaparezca, hace un milagro creativo, hace una liberación, hace diez liberaciones, hace conversiones y también hace eso, viene a buscar a alguien para llevarlo a su presencia. Ahora, cuando esto ocurrió, cuando esto ocurrió, lo primero que yo pensé fue entonces, debo suspender la gira. Esta gira que yo planifique con nuestro equipo, sabe que hace mucho tiempo, porque necesitamos echar a correr el libro y todo aquello, no es llegar y suspender. Pero no es que papá estaba enfermo, papá había muerto. El día miércoles por la mañana enterramos sus restos. Fue algo maravilloso lo que pude vivir en términos de reflexión, a pesar del dolor. Así que esa mañana, esa mañana de miércoles, cuando le llevamos a su sepultura, yo hago una predicación y entre esas cosas dije, que lloró Israel treinta días en las llanuras de Moab a Moisés, treinta días. Y sabe que hay gente que se muere y no les lloran ni treinta segundos, o con treinta minutos basta. Pero para que alguien sea llorado treinta días, tiene que haber sido un grande. Tiene que haber vivido de una manera que ha afectado a miles de personas. Así que si Israel lloró treinta días a Moisés, yo dije, yo necesito sesenta, noventa días, porque mi padre era mi Moisés, mi líder, mi formador, mi consejero, mi inspiración, mi héroe, mi guiador en todos los sentidos que un hijo agradecido cree de su padre. Entonces, cuando estoy justamente decidiendo suspender la gira, vengo y leo este texto. Y en este texto leo lo que ya leí tantas veces, soy pastor y predicador. Conozco esta porción bíblica casi de memoria, como muchos de ustedes. Pero cuando estoy decidiendo no hacer el compromiso y salir de gira, leo la última frase. La última frase dice, ve y haz tú lo mismo. Cuando estoy pensando en no ir, Cristo me dice, ve y haz lo mismo. Me dijo que venga, atrasé un día y salí. Y de ese tiempo que estoy aquí, en los próximos cinco días me regreso a casa. Ve y haz lo mismo. Porque eso es lo que hubiera hecho mi padre si hubiera estado vivo. Hubiera otra vez puesto su inmensa mano sobre mi cabeza y hubiera dicho, Señor, lo envío, bendícelo, porque va a predicar, porque para esto yo te lo he dado. Era la frase que él siempre hacía cuando oraba por mí. Entonces, en esta instancia difícil, yo estoy aquí predicándole mientras hago mi luto. Mientras trabajo con imágenes que recuerdan al hombre más grande que jamás haya conocido, mi padre, el Señor, me dijo que me pare aquí y les hable de esto. Entonces, yo no puedo predicarles esta noche un mensajito como para que se olvide mañana. Usted no se va a olvidar de esta palabra. Usted no se va a olvidar de esta palabra. ¿Por qué? Porque lo que tenemos a continuación es una porción bíblica que a todas luces, a todas luces es desafiante. En esta porción bíblica descubro que Cristo tenía una calidad y tenía una habilidad para decirle verdades a alguien sin que el alguien se ofenda. No necesitó gritarle esta vez y decir sepulcro blanqueado como le dijo un par de fariseos. Con una quietud, con una altura, con unas palabras increíbles, Jesús le da un mensaje que le cambia la vida a un hombre. Entonces, yo le vengo a predicar este mensaje que surgió en esta instancia. ¿Hasta aquí cuántos me entendieron? Entonces, esto es lo que me dijo el Señor y esto es lo que estamos haciendo ahora. En la porción bíblica y en los últimos minutos que ahora voy a tomar, les voy a explicar esto. En la porción bíblica que hemos leído hay dos personajes centrales en la historia. Diga conmigo dos. Dos. Uno es Jesucristo y el otro es el intérprete de la ley. Uno es Cristo y el otro es el intérprete de la ley. La nueva versión internacional traduce experto en la ley. ¿Sabe? Déjeme decir algo. Intérprete de la ley, este no es un improvisado. No es poca cosa. No es un estudiante de primer año de un instituto bíblico. El hombre desde que nació fue consagrado a esta cosa. ¿De qué? De estudiar, de profundizar el texto de la ley, de la Torah de aquel tiempo. ¿Sabe qué? Se sabe históricamente de que esta gente, intérpretes de la ley, tanto sabían de la ley que podían decir cuál era la letra central de todo el esquema de la ley. Esto es como saber cuál es de todo este libro que yo tengo aquí, cuál es la letra del centro. Hay que estar abocado a eso. El hombre sabe, el hombre es un intérprete, es decir, maneja a la perfección las reglas exegéticas, maneja a la perfección los principios de interpretación del texto, de la ley. Y era tan importante este hombre en la vida de Israel, que muchos esperaban que era lo que él decía, o sea, lo que él interpretaba para entonces proceder, vivir o tomar decisiones. Este es un hombre estratégico en Israel. Viene este hombre a Cristo y le hace una pregunta, dice aquí para probarle, y la pregunta es la siguiente. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida? Y esto es lo que me muestra el Espíritu. Los próximos personajes que van a aparecer aquí, van a representar una forma de Evangelio, una forma de creer. Y Cristo va a usar eso para decir qué es realmente el Evangelio. Para decir qué es el Evangelio y por qué, y cómo debemos nosotros proceder en el Evangelio. Entonces, qué interesante, allí va, el intérprete le hace la pregunta, ¿bien? ¿Qué debo hacer para heredar la vida, para obtener la vida? La interesante aquí es, esa frase que dice, para probarlo, diga conmigo, para probarlo. Qué interesante, dice que para probarlo. El intérprete hace una pregunta, pero lo hace para probar, en otro sentido, en otra forma de entenderlo. Lo hace con la idea de provocar el error. ¿Sabe que el intérprete de la ley, representa el Evangelio de la controversia? El intérprete de la ley, al preguntar, representa el Evangelio y a los evangélicos que todo lo conciben como una eterna discusión. Es el Evangelio que representa el deseo de discutir, de armar debate, de armar argumentación y contraargumentación. Entonces dice, ¿qué debo hacer? Pero lo dice para probarlo. ¿Sabe qué? Si el hombre hace una pregunta, pero lo pregunta para probarlo, significa que el intérprete de la ley sabía qué tenía que hacer para heredar la vida. El hombre sabía lo que había que hacer, pero hace una pregunta malintencionadamente. Hace una pregunta con el ánimo y el objetivo de provocar el error. Usted sabe que todos querían anotarse para ser el único que logró encontrarle un error a Jesucristo. Hacían fila para poder demostrarle un supuesto error a Cristo. Entonces el hombre viene con la intención de hacer caer, de hacer pecar, de hacer que cometa un error el Señor Jesucristo, para probarlo. ¿Sabe? Este es el Evangelio de la eterna pregunta, de la eterna controversia. Y aquí va lo que el Espíritu me enseñó. Me dice, ¿sabes? El problema en la iglesia también consiste en la gran cantidad de cristianos que se pasan la mayor parte de su vida cristiana simplemente armando discusiones. Armando controversias. Si uno le dice, vamos a hacer vigilia, ellos dicen, otra vigilia. Mira, hay que ayunar. Eh, basta de ayunar. Vamos a estar cuatro días en campaña. Cuatro días en campaña. Entonces, ¿qué es? Todos lo cuestionan, todos lo preguntan. Vamos a tocar pandero. Otra vez pandero. Bueno, vamos a sacar los panderos. ¿Por qué vamos a sacar los panderos? Vamos a traer 50 chofares más. Pero si con 20 andamos bien, ¿por qué hay que traer 50 más? ¿Qué es eso? La eterna discusión. Hermano, puede venir. ¿Por qué tengo que ir? Hermano, se puede quedar hasta cierta hora. ¿Y usted acaso no cree que yo trabajo? Que yo también tengo obligaciones. Todo es una. Todo es una discusión. Lo interesante de la discusión es que uno invierte energía. Uno gasta saliva. Uno, cuando uno discute, gasta saliva. Gasta energía. Pierde tiempo. Y lo mejor de la discusión es, y es que es mejor, es que cuando uno termina de discutir, termina descubriendo que no logró nada. Lo único que hace la discusión, ¿qué es? Llenarnos de bravura, enfurecernos, es meterle energía, gritar, pero al final no se logra absolutamente nada. El problema está allí. Y nos pasamos la vida discutiendo cosas. Que la unción o la unción, que el G12 o el K47, que el evangelismo en las calles o el evangelismo adentro del templo, que el evangelio de aquí o el evangelio de allá, que las manos arriba o las manos abajo, que la unción de acá o las lenguas de allá. Están discutiendo, llegamos a fin de año y descubrimos que no hemos ganado a nadie. Entonces, el evangelio de la eterna discusión. Tenga cuidado. Oiga esto. Aquí va un consejo de uno que se está poniendo viejo. Tenga cuidado. ¿Con qué cosa, pastor? Con esto. Por ejemplo, existe en el mundo verdades, verdades correctas en labios incorrectos. Por eso usted tiene que prestar oído correcto a palabra correcta. El hombre dijo una pregunta legítima, correcta, pero su motivación era mal intencionada. Era mal intencionada. Hace una buena cantidad de años, se le dio al señor que nuestra gente se empezaba a caer por una manifestación del espíritu. Se caía al piso. Vino el vicepresidente de mi movimiento nacional y me dice, Omar, una pregunta. Sí, ¿cómo está ese asunto de las caídas acá? Digo, ¿cómo no entiendo la idea de la pregunta de las caídas? Sí, 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 concretamente, ¿por qué se cae la gente? Me dice. ¿Por qué se cae la gente? Entonces, el hombre sabe por qué se cae, pero lo hace para probarlo. Para yo cometer el error. Entonces le digo, bueno, ¿usted quiere saber por qué se cae la gente? Sí, sí, sí se puede. Simple, por la ley de gravedad. Simple. ¿Dejo este pañuelo? Ley de gravedad. Por eso se cae. Evangelio de la eterna discusión. Grábese esto, grábese esto. Que la vida no te encuentre discutiendo nada, que termines logrando nada. Que la vida no te encuentre discutiendo todo para descubrir que no has logrado nada. Usted puede discutir con el que te vende el carro, que no le gusta, que sí le gusta, que está caro, que son muchas cuotas y demás, y usted después se va. Él no vendió carro y usted no lo compró. Porque discusión no logra resultados concretos. Uno. Dos. Cuando este hombre le hace la pregunta, Jesús le contesta. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me siguen? Cuando él le hace la pregunta, Jesús le responde. Y Jesús le dice así, pero ¿qué lees en la ley? ¿Qué lees? ¿Qué interpretas? Porque Jesús también sabe que el hombre sabe. Entonces dice usted, a ver, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Lea. ¿Qué? ¿Qué sabe? Dígame, ¿qué dice? Y responde correctamente. Amarás al Señor tu Dios, y así como amas al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Amar a Dios y demostrar el amor a Dios amando al prójimo. Jesús le dice así, bien has dicho. Mire qué poco, mire qué poco, perdón, dura esta discusión. Bien has dicho. Haga eso y vivirá. O sea, la discusión para Jesús terminó en cinco minutos o en siete minutos. ¿Qué es lo que tienes que hacer según lo que usted ya sabe? Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, eso es todo. ¿Usted quería saberlo? Ahí está la respuesta. Haga eso y vivirá. Pero el hombre tenía un gadareno adentro. Estaba que no puede ser tan fácil, porque a él le gusta discutir. A él le gusta la controversia. Entonces dice, queriendo justificarse, queriendo justificarse, Dijo, sí, pero ¿quién es mi prójimo? Están aquí. Pero ¿quién es mi prójimo? Esta afirmación, queriendo justificarse, representa, número dos, el evangelio de la eterna excusa. El evangelio de la eterna excusa. Diga conmigo, excusa. ¿Qué es una excusa? Excusa no es otra cosa que un buen intento mío de tratar de mostrarme bueno cuando todos saben que lo hice mal. Excusa es un intento desesperado de mi parte, de su parte también. Así que no me mire así con cara de que yo soy el pecador, ¿bien? Excusa es un buen intento de su parte para tratar de quedar más o menos bien parado cuando sabe que está bien caído. Para tratar de quedar más o menos con cierta santidad cuando sabe que quedó bien embarrado. Eso es excusa. Por ejemplo, ¿a qué hora empieza el servicio, hermano? 7.15 de la tarde. ¿Por qué llegó 8.15 de la noche? Están aquí. Entonces, fíjese, algo tan simple como llegar al templo, tan simple como llegar al templo. Si empieza 7.15 y usted llegó 8.15, una hora después, sabe que ahí, cuando a usted le preguntan, ahí, exactamente en ese momento, se activa en usted el ministerio de la excusa. Porque en vez de decir, no, quedé tarde porque la verdad que estaba reventado el trabajo. Me quedé terminando de ver un partido en televisión o repitieron en la paliza que le dieron a... Y qué sé yo, entonces me quedé y dije, bueno, me quedé un ratito y después voy. No, 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 no. Como no quiere quedar mal delante del que le pregunta, entonces intentará una excusa, que es una justificación, entonces inventará. Según la creatividad que usted tenga, inventará la excusa. Que puede ir desde, se cruzó un perro, pero no era un perro, era como un camello, pastor, usted no me va a creer. Y de hecho, cuando venía para acá, un accidente jamás en mi vida, yo no vi un accidente como eso. No me mira así, pero créame, en serio. De hecho, y cuando llego, no, yo dije, toda la mañana le tengo que poner combustible al carro. Y me acabo de acordar y ya como que me estaba quedando y no encontraba una estación de gasolina, pastor. Y cuando llegaba por acá, un helicóptero se me cayó 50 metros adelante. Y ahora, ¿cómo paso? Y uno dice, pero este, si esa creatividad la usara como escritor, sería el premiado de las novelas más increíbles y fantásticas. Esto se ve en los hijos, por ejemplo, en los hijos. ¿Por qué llegaste tarde? Y ya, listo, ministerio de la excusa. Lo que tiene que hacer es que es tratar, tratar de decirle a papá de que no es tan desobediente como el papá cree. ¿Por qué? ¿Por qué tenía olor a cigarro vos, a tabaco? No, lo acaban de descubrir, que se hizo ahí el Superman con sus amiguitos del colegio. Entonces, pero tiene que tratar de quedar más o menos como de pulmones purificados. Entonces, dice, no, es que yo le dije al Gordo López que no me haga eso, que mi mamá me va a agarrar y me pasó tabaco por acá, papá. ¿Podés creer? ¿Qué es eso? Excusa. Hermano, usted es un maestro increíble. ¿Por qué usted no está enseñando la palabra? Es que usted... Y ahí empieza. Y uno está... Uno se va, toma un café y vuelve 40 minutos y todavía está dando excusa. Diga conmigo excusa. ¿Sabe cuál es el poder de la excusa? El poder de la excusa consiste en una sola cosa. Que la excusa logra que se dilaten los resultados. Todo aquel que excusa es alguien que dilata la posibilidad de ver un resultado concreto. Así que siga excusándose y descubrirá que seguirá no alcanzando cosas concretas en su vida. Excusa dilata, ¿verdad? Excusa dilata realidades. Excusa dilata, extiende hacia adelante la posibilidad de encontrar algunos logros concretos, algunos resultados concretos. Entonces, eso es lo que hizo el hombre. Que dijo, no, 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 está bien, yo voy a ayudar al prójimo, pero vamos a definir que es un prójimo. El hombre sabía que le acababan de dar un garrotazo en la cabeza, pero no podía quedar tan mal parado delante de Cristo porque no era un estudiante Nobel, era un intérprete de la ley. Jesús en dos minutos le resolvió el asunto. Entonces, dice, vamos a ver qué es un prójimo. Esto es lo mismo que, yo le digo, a ver, mi hermano, mi hermano, siéntese en esa silla. Mire qué simple, siéntese en esa silla. Buanerguez, sentate en esa silla. Le digo yo a él, ya está sentado. Entonces el hombre, míreme, entonces el Buanerguez, ¿qué es lo que hace? Ah, está bien, Pastor Omar. No hay problema, yo me siento en la silla, pero vamos a definir qué es una silla. Porque una silla también es esto. Pues yo pongo mi dignidad acá y esto también es una silla. ¿Sí? Una mesa es una silla también. Ah, entonces, definamos qué es una silla. Yo le digo, pues esa de cuatro patas es una silla. Esta es de cuatro patas, pero yo me senté en una de tres patas y también en una silla. El otro, anoche me senté y vi el partido de fútbol sentado en la mesa y yo dije, qué linda silla, es mi mesa. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Sabe qué es lo que logra el Buanerguez? Este es volverme loco a mí. ¿Por qué, mi hermano? Porque él quiere discutir. Y cuando uno discute, se excusa y cuando uno se excusa, no encuentra respuestas concretas. En la iglesia, en tanto y en cuanto nuestras bocas siempre se active el ministerio de la excusa, no encontraremos gente que concretamente haga cosas para el Señor. Entonces sigue avanzando la cosa, sigue avanzando y dice algo más. Entonces el Señor Jesucristo, cuando el tipo, perdón, el hombre, le contesta de esta forma, le dice de esta manera, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dice, siéntate ahí, en la silla, donde quieras, siéntate ahí, te voy a decir algo. Y dice así, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y dice que cuando el hombre iba de esta ciudad a la otra, le salieron al cruce un par de ladrones y lo que hicieron con él son tres cosas. Número uno, le robaron, dos, lo hirieron y tres, lo abandonaron. Robado, herido y abandonado. Entonces, queridos hermanos, ¿sabe qué? Eso es una de las cosas que admiro de Jesús. ¿Sabe? Antes de obedecer a alguien, primero hay que admirarlo. Jamás uno logrará obedecer a aquel a quien primero no admira. De hecho, intento obedecer a Jesús porque realmente me provoca una admiración. Es impresionante lo que Jesús hizo con el intérprete de la ley. Mire que interesante, lo sienta ahí y le da una explicación. Y le dice, hey, hey, doctor en teología, usted que sabe tanto de la ley de la escritura, te voy a dar la respuesta que jamás nadie te ha dado. Un hombre viene de una ciudad y va a la otra. Un hombre es robado, herido y es abandonado. ¿Sabe lo que hace Jesús? Jesús le presenta al Señor Doctor en la ley, le presenta en una persona a toda la raza humana. Y aquí yo ruego que todos estén bien despiertos porque esto es algo que el Espíritu nos está diciendo también a la iglesia moderna. En un hombre que viene de Jerusalén a Jericó, Cristo lo usa solo como figura, como botón de muestra para hablarle de toda la raza humana. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, quien nos esté escuchando y mirando, ¿sabe qué? La raza humana tiene estas tres características. Desde que el ser humano pecó hasta el día de hoy, a los seres humanos le pasan estas tres cosas. Cristo le dijo al intérprete de la ley, mientras usted está discutiendo sus mejores teologías, mientras usted está discutiendo adentro de sus palacios y en sus centros de educación, mientras están metidos en la controversia, mientras se llenan de excusas, allí afuera de tu centro de estudios, allí afuera hay una humanidad que va de una punta a otra punta de una calle. Y allí afuera hay una humanidad a la que la vida le hace tres cosas. ¿Sabe qué? Allí en el tiempo del intérprete de la ley, y en este tiempo aquí va esta noticia, querida iglesia, la humanidad allí afuera es una humanidad robada. ¿Sabe qué? A los seres humanos, los políticos le roban, los gobiernos le roban, el trabajo le roba, el patrón le roba, vivimos permanentemente saqueados. Y esto es algo que el Espíritu Santo vino para despertar mi ministerio y suelto esta palabra a tu corazón. Allí afuera hay gente que está siendo saqueada. El saqueo, el producto del robo, es una herida. Hermano querido, si usted no me cree, deténgase en su trabajo un minuto y hable con cualquiera que pase frente a usted. ¿Sabe qué? Al minuto y segundos de hablar de él, esa persona suelta lágrimas. Heridos, porque definitivamente lo que está pasando para estos días es una humanidad que vende un rostro feliz, pero viaja con heridas profundas adentro de su corazón. Heridos porque el patrón le robó, heridos porque trabaja y no produce, heridos por el abuso del padre, heridos por los golpes del marido, heridos por un amigo, heridos por una traición, heridos. Y no solo heridos, sino que dice abandonado, lo golpean y lo abandonan a su suerte. En dos o tres ocasiones Cristo llegó a esta misma conclusión. En una de ellas Él dijo que están como ovejas sin pastor. ¿Sabe qué querido hermano, querida iglesia? Si hay algo en el mundo es el sentimiento de orfandad. El mundo sabe que nadie se juega por ellos. Los niños mueren, pero por multitudes en África. Los niños mueren de hambre también en Sudamérica. Hay crisis de pobreza como jamás nadie, nadie ha visto en otro momento de la historia. Sin embargo, nadie quiere hacer algo por nosotros. Por eso se impera en el mundo el dicho popular que dice, ¡Sálvese quien pueda! Eso dice la vida, ¡Sálvese quien pueda! Y Cristo le dijo al intérprete de la ley, ¡Yo no predico el sálvese quien pueda! ¡Yo predico, sálvalo tú! ¡Haz algo tú por ellos! Es el compromiso social, es el compromiso por lo que al prójimo le ocurre. Entonces cuando el intérprete quiso ensayar una reacción, Jesús le dijo, ahora estoy hablando yo, ahora se calla, ahora yo termino. Y le termina diciendo que cuando el hombre está robado, herido y abandonado, apareció un sacerdote. Sacerdote no es cualquier cosa tampoco. Sacerdote se supone que representa al pueblo delante de Dios y representa a Dios delante del pueblo. No es un acomodado de fin de semana en un púlpito. Sacerdote es alguien que es una bisagra, una pieza vital en toda la estructura de comunión y relación con Dios. Es una persona altamente dignataria, importante en el esquema de la fe de aquel pueblo. Sacerdote. Y dice que el sacerdote cuando ve al hombre, lo ve y sigue de largo. Es que el sacerdote representa el evangelio de la religión. ¿Sabes qué? Cristo no inventó religión. Cristo vino a proponer relación. Algún grupo de hombres desocupados inventaron religión. Algunos que se creyeron gendarmes y defensores, departamento de inmigraciones del cielo en la tierra para defender la santidad de Dios, inventaron religión. Religión lo que tiene es un conjunto de medidas humanas que va a buscar y analizar por fuera, pero no tiene capacidad de descubrir el dolor por dentro. Entonces, religión lo que hace que es simple, a través de sus religiosos comandados por ellos, lo que hace es mirar por fuera para ver cómo está, sin importar cómo está por dentro. Note usted que yo no puedo ir a algunas iglesias a predicar porque tengo barba. ¿Qué es eso? ¿Religión? Y nadie me pregunta por qué yo uso barba. No hice ningún voto barbeo ni nada por el estilo. Simplemente uso barba porque a la Cristina, mi esposa, le gusta. ¿Están aquí? A ella le gusta cómo me queda, me toca y cae. Eso es una... Es afrodisíaco para ella, mi barba. No puede ir a algunas otras iglesias a predicar por el cabello, que parece ser que lo tengo un poco más largo que la media de los cabellos de seres humanos masculinos. Entonces, ¿por qué uso ese cabello así, lo mantengo así? Porque a la Cristina le gusta. Entonces, cuando alguien me dice su cabello, lo primero que yo hago al que me juzga el cabello es mirarle la cabellera a él. Y algunos pueden armar un, no sé, estacionamiento de helicópteros acá porque no tienen nada. Entonces, uno hace así, claro. Eso es envidia. ¿Entiende? Pastor, fui a una iglesia a predicar. Cuando entro al templo, me recibe, no sé quién era. Y me dice, ¿usted va a predicar hoy? Y sí, bueno, yo estoy invitado, pero si quiere... Venga, 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 venga. Dios, digo, este es el primo del diablo que se metió al templo. Y siente, tómese, 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 tómese aquí, tómese. Y me sentó ahí. ¿Yo estaba? Y de pronto me dice, ¿dónde quiere predicar? No, bueno, en el púlpito, en el... No, 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 no. ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? Y yo pensé en mil, mil cosas en dos segundos. Digo, si predico, le digo así. Yo pensaba, si yo le digo a este salvaje que predico, mire, que predico en el lugar santísimo, capaz que este me diga, ah, que es este el apóstol Pablo resucitado, que se hace el santo ahí. No, 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 entonces no puedo ser tan santo. Pero si le digo en el lugar santo, capaz que va a ser, ah, ah, yo sabía que vos eras acán, acán sos vos. Seguramente algo está ocultando, por eso no va a santísimo. No sé por qué decirle. Y mientras estoy viendo qué le digo, él me dice, porque aquí vino, aquí vino un hombre de Dios. Y con el dedito así. Un hombre de Dios. Como diciendo, yo soy un hombre de las cavernas, no sé. El otro era de Dios, yo soy, no sé de quién soy yo. Pero aquí vino un hombre de Dios y dio una palabra y dijo, ninguno que predique aquí predicará con zapatos, se quitará el calzado. Entonces, digo, ¿en cuál de los dos hay que ir con o sin zapatos? En el santísimo hay que sacarse los zapatos. Yo le digo, ¿sabe? En el santo nomás, en el santo. Predico de acá abajo. Ahora, yo le confieso a ustedes, si de hecho él no sabe que estoy hablando de él, ya lo he hecho famoso, pero el punto cuál es. ¿Sabe por qué yo no prediqué en el santísimo sin zapatos? Porque no estaba seguro, porque yo en ese viaje tenía un par de medias rotas. Y yo no estaba seguro, pastor, porque usted nos ve muy bien, pero nadie le ve los zapatos al pastor, lo que está adentro. Y yo no estaba seguro si me había puesto apurado un par de medias, porque qué cosa cómica debe ser ver el dedo gordo del pie del pastor por una media rota. Nadie me escucharía las palabras. Entonces estaría mirándome la pata, ¿sí o no?